¡Hola, cutín! Hoy les traigo un nuevo video tutorial de cómo transmitir en línea desde una página de Facebook. Bueno, primero vamos a explicar que un Facebook es para una persona. Por ejemplo, Luis Durán es una persona. Y dentro de este Facebook puedes hacer una página para tu empresa, o para un local, o no sé, para lo que quieras. Entonces podemos ir y transmitir en línea algún evento que tú quieras transmitir. No importa qué, por ejemplo, yo tengo un celular Android y no necesariamente tengo que tener una computadora para transmitir en línea. Les voy a mostrar cómo funciona. Simplemente ya entran a su usuario de Facebook, ya estando adentro, lo van a dar en esta flechita de aquí, se van a estas rayas de acá, que obviamente ya estamos aquí. Y aquí están las páginas en las que yo administro. Probablemente no voy a dejar que ven. Bueno, una de ellas es Objetos Fuera de Tiempo Texcópico. En esta página es donde tengo muchos juegos y cosas que vendo. Tengo poquitos seguidores, pero todos son un amor. Bueno, aquí podrán ver que vendo, que nadie me compró. Aquí ya puse en el Festival Texcópico. Aquí ya puse en el Festival Texcópico. ¡Ah! Aquí ya llegan, este... Bueno, esta placa que vendo y una cámara web. Si les interesa, pues, márquenme. Juegos. ¡Hostia! ¡Hostia, que latío! Juego de todos los juegos del mundo. Pero bueno, el chiste era... transmitir en vivo, ¿no? Bueno, visiten mi página, denme like, cabrones. Pero bueno. Para hacer una transmisión en vivo estoy utilizando un Android, como pueden ver. Y le doy publicar. Y, pues, Facebook ya actualizó. Facebook ya actualizó que todos pueden, este... Transmitir. Como se puede decir. Y aquí, en esta parte de acá, si dan cuenta, hay una camarita. Una carita negra riéndose. Y como un... Junto con... Con una... Como gota al revés. Y un signo. Y a un lado como un santito. Dijera mi cuate. Se ve como un santito. Como la cabeza de San Judas. Con su brillo y toda la onda. Bueno, pues, le van a dar ahí donde está la cabecita de San Judas. Y se va a convertir ahora en una transferencia online. Yo le voy a tapar mi tacón. Le vamos a dar en las flechitas donde está como de reciclable. Donde está la hora. Y se va a voltear la cámara. Y ahí ya podrán ver que dice objetos fuera de tiempo. Describe el video en vivo y se va a publicar. Si se dan cuenta, donde dice transmisión está de color azul. Porque mi señal, pues, es muy cabrona y sí se puede. Tienes que tener una señal, pues, chingona para la calidad. Si el botón no se pone azul, quiere decir que no puedes transmitir. El maldito botón de transmitir tiene que estar en azul a fuerza. Si no le quieres poner una descripción al video. Por ejemplo, yo le voy a poner cualquier tontería. Lo mando, empieza a grabar, pero no quiero grabar. O sin el nombre. Si no le pones nombre, nada más diría objetos fuera de tiempo, transmisión en vivo. Y comienzas a transmitir. Eso es todo lo que necesitas en tu Android para hacerlo. Solamente necesitas tener un Facebook. Crear una página. Así tengas un seguidor, no importa. Tú puedes transmitir con la nueva actualización de Facebook. Y bueno, espero me hayan entendido. Y si no, pues ya ni modo. Mándame un mensaje o algo y te explico mejor. Pero ya se puede transmitir desde cualquier dispositivo Android. O también desde los teléfonos poderosísimos de Mac. Los iPhones y Android. Perdón. iPhone y Android ya pueden transmitir en vivo. Así es de que amigos, síganme en el siguiente video tutorial de transmisiones online. Un saludo para todos mis amigos de Texcoco Estado de México. Un saludo para todos mis amigos. Un saludo para todos mis amigos.